Música Llegan por allá del otro lado los chinos a Panamá entonces por la misma cuenca van llegando pueblos y como Panamá siempre es una ruta entonces van llegando pueblos cada vez que hay un cambio histórico, un cambio de era un pueblo que al otro lado ya no puede seguir va viniendo para Panamá y va dejando un combito y va dejando un combito hasta crear un mosaico de una universalidad inimaginable que es lo que significa vivir en este paso entonces van llegando los chinos van llegando aquí y después tendrán pues todas sus manos en todos los proyectos que se desarrollarán acá y también van a llegar por el Pacífico a los Estados Unidos en unas migraciones tan grandes, tan grandes, tan grandes que definen también una parte importante de la cultura de ellos que son los barrios chinos los chinos tienen la capacidad de trabajo porque como lo que ellos hacen normalito son las murallas y esas cosas entonces pues ellos no se le corren a las obras monumentales nadie era capaz de tener la resistencia para construir el ferrocarril que unió el Pacífico con el Atlántico nadie solo los chinos todos los demás le sacaron la mano a eso entonces los chinos el ferrocarril está hecho sobre los huesos de millones y millones y millones de chinos que murieron en la construcción del ferrocarril que unió el Atlántico con el Pacífico y que fue la primera definición digamos territorial de los Estados Unidos como nación en términos físicos fue la construcción de ese ferrocarril y ese ferrocarril empieza a ser el destino manifiesto de poder hacer algo por el estilo a nivel de los mares y eso se tiene que poder hacer es por un solo ladito que como hemos dicho no sino tres y los otros están muy abajo entonces eso es lo que hace que para ellos sea un destino manifiesto la construcción de un canal interoceánico entonces ya empieza el Pacífico empieza a coger otro tipo de connotaciones porque se vuelve más con una geopolítica contemporánea entonces por un lado toca tener una presencia en el Pacífico Japón después viene ya la construcción del canal de Panamá toda la historia de la construcción del canal de Panamá y ya se hace el paso interoceánico el Pacífico ya no es un rumor de la era de Balboa el Pacífico es un canal es un paso interoceánico y como no hay no dos uno en Suez y otro aquí no más todo el planeta Tierra se puede comunicar solo por esos dos pasos a nivel de a nivel de irse de un mar a otro si no lo toca hacer la magallanada la vuelta hasta abajo entonces todo el tema del canal de Panamá no nos vamos a meter en eso eso ya lo hemos hablado varias veces pero todo el tema del canal de Panamá es también es el Pacífico y todo el tema de lo que significó digamos para Colombia pensar desde la cordillera un país de dos mares y no poder pensar desde los mares entonces el tema de el tema de cómo se produce la separación de Panamá que eso también que eso también tiene todos los nombres del mundo la independencia la separación la pérdida la alegría la felicidad lo que tú quieras ¿me entiendes? párate donde digas y se llama como a ti te parezca ¿sí? entonces pero eso es parte de la historia del océano Pacífico porque precisamente es montar un canal interoceánico por donde se pueda pasar de un lado al otro dentro de una política de destino de manifiesto que empezó a crearse desde no solamente desde la presencia de Estados Unidos en el Pacífico entonces en la primera guerra mundial Japón alcanza a tener una cantidad de control sobre muchas islas en su proceso de expansión pero después como en la segunda guerra mundial la disputa de los Estados Unidos y del Japón es el Pacífico el Pacífico va a ser el escenario fundamental de la participación norteamericana en la segunda guerra mundial no quiere decir que ellos no hubieran estado en Anzio ni en Normandía ni en los Africa Corps sino que la guerra de lleno para los Estados Unidos era en el Pacífico contra los japoneses a partir del ataque de Pearl Harbor y es isla por isla o sea la manera la campaña del Pacífico es un esquema de medialunas para tratar de llegar isla por isla cada vez más cerca hasta llegar a Iwo Jima y hasta llegar a Okinawa lo que quiere es morir no entendían ellos no entendían eso entonces las bajas eran inmensas inmensas y ellos no entendían por qué cuando estaban derrotados era cuando más peleaban no porque ahí era que era chévere morir para qué vamos a ganar para qué vamos a vivir si de todas maneras vamos a perder entonces empiezan todas esas islas y hasta que se van a dar todas las batallas las de Midway que es con Toshiro Mifuni entonces Hollywood entra al Pacífico o sea con Pearl Harbor Hollywood entra al Pacífico y empieza la cantidad de miniseries sobre Pearl Harbor la enfermera el soldado si el que el que ese día justo ese día vaya a tomar el último avión que habría de morir y ella le dio el último beso y todo enfermeritas despidiendo estos muchachitos hemos visto todas las que usted quiera desde Tom Cruise para atrás si cada generación de actores tiene su su personaje con su enfermera que le da el pico y que se va a montar en el ataque a Pearl Harbor entonces viene todo Hollywood llega al Océano Pacífico señoras y señores después de que Hollywood llega al Océano Pacífico pues ahí si llega para quedarse entonces es cuando aparece Toshiro Mifune y es cuando porque ellos tienen como tres japoneses malos que aparecen en todas las películas y tres alemanes malos Max von Sydow que es para los alemanes y Toshiro Mifune que es para los japoneses y es el mismo alemán y el mismo japonés entonces los portaaviones y toda la historia y se van tomando el Pacífico se lo toman efectivamente se lo toman el cementerio más grande norteamericano está en Filipinas es una cosa impresionante el costo de la tomada del Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial son los cementerios norteamericanos en Filipinas es una locura de lo grandes que son entonces eso no lo muestran mucho pero allá están casi todos entonces todos están allá en Filipinas entonces viene toda la parte del Pacífico y en el Pacífico también pasan cosas muy graves muy graves y es que la batalla de Iwo Jima y la batalla de Okinawa en la batalla de Okinawa murieron 250 mil personas en dos semanas entonces lo que hicieron fue los Estados Unidos dice a ese nivel uno a uno porque ellos siempre mueren 15 a uno 20 a uno pero estos eran uno a uno entonces eso está muy alto esos costos están muy altos si nosotros tenemos seis meses más de guerra con ese nivel de mortandad va a morir tanta gente como ya muerto en la guerra pero norteamericanos estadounidenses y eso sí eso queda pésimo en los periódicos pésimo entonces ellos empiezan a hacer un argumento que es de las cosas más terribles del siglo XX van a desarrollar el arma que acabe de una vez por todas con la guerra la rendición del Japón y el arma de la rendición del Japón es la bomba atomáica es por la batalla de Wojima que empieza y por la batalla de Okinawa entonces lo que dicen es que los científicos les dijeron no utilice eso no lo vaya a utilizar sobre población hágalo sobre una isla desierta que la desaparece pero cuando los científicos entregan el invento ya pierden cualquier control sobre el destino del invento y eso se volvió ya un control militar y ese control militar ya no depende de ninguna de las personas que estuvo en el experimento y después es cuando van a lanzar sin porque además el tema los japoneses ellos tienen perfectamente claro que estaban locos en una guerra demencial contra el Asia lo tienen claro pero ellos señalan el carácter experimental de la bomba y el carácter experimental de la bomba es que les pasaron un avión no tripulado durante muchos días en los días soleados de manera que nadie sospechara del avión y después de varias veces de estar sobrevolando la ciudad que escogieron porque era la única que estaba intacta y la podían filmar lo botaron sobre Hiroshima y si hubiera habido alguna justificación histórica para eso que no la hay dos días después lo hicieron sobre Nagasaki y Nagasaki si ya no tocaba de ninguna manera porque ya el Japón había planteado rendición entonces esa guerra del pacífico primero va a ser muy dispendiosa costosísima en términos de vidas para todo el mundo y finalmente va a terminar de la peor manera que una guerra puede terminar con la bomba atómica y el mundo empieza a manejar un conocimiento y una energía de algo que no tiene la menor idea de qué hacer con eso ni a las buenas ni a las malas a las malas la lanzaron sobre Hiroshima y dieron al mundo 48 años amenazados con que iban a echar una de esas bombas en alguna parte del planeta y a las buenas ni siquiera con todas las precauciones posibles que es el caso de Fukushima eso digamos no es posible porque no podían calcular que fuera un tsunami un terremoto todo a la vez o sea estaba calculado para cada una de esas cosas pero no todas el mismo día ni a la misma hora eso no era posible y fue posible y pasó entonces en el océano pacífico se conocieron no solamente la decisión de la bomba atómica sino una gran cantidad de experimentos que ha hecho por el cinturón de fuego del pacífico Francia en el atolón de Mororoa en la Polinesia que digamos debajo de toda la plataforma del pacífico hay una hay un cinturón de fuego una cadena de volcanes que digamos que nos une con el otro lado de la cuenca y eso es decían que estos experimentos de la de bombas atómicas en el atolón de Mororoa activaba los cinturones del pacífico y que eso era lo que producía terremotos y tragedias a eso lo conectan hasta con Armeru por el cinturón de fuego del pacífico o sea con una cantidad de cosas allá porque es una superficie muy delicada y allá se estaban haciendo las pruebas atómicas pruebas o sea la bomba atómica también hizo su presencia en el océano pacífico contra toda que horror pero también también llegaron allá por la vía de la decisión en Japón y por la vía de las pruebas atómicas que después hizo Francia sobre Australia se hicieron pruebas atómicas en territorio aborigen porque como eso consideraba que eso no eran humanos ahí se hizo también pruebas atómicas se hicieron en Australia en territorios aborígenes o sea el tema con los aborígenes es muy serio porque es una deuda histórica muy grande o sea y i 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 Gracias.